Hablando de eso, ay mi Márgara Francisca, como quiero yo a Márgara Francisca, yo quisiera que fuera una tía mía, hablarle todos los días que me dijera, hijo de tu titi titi, me encantaría que a tú no, te gusta la mala vida, sí, no, no es que lo dice tan divertido, que de veras, de hecho, o sea, a mí me encantaría así como que ya cuando yo ya esté más mayor, convertirme como en una versión de Márgara Francisca, pues te ponemos una peluca y una verruga, y un gallo, y el gallo, y el gallo, Pues resulta que Lalo España está muy molesto, Jesús, muy enojado, y a través de las redes sociales escribió el siguiente mensaje, dice, es de muy mal gusto que alguien pase teléfonos ajenos, irresponsablemente a quien se los pida, les juro que me llegan mensajes a las cinco y media de la mañana, de gente que no conozco, pidiendo que lo siga en Face, me parece pésimo, y luego dicen, que mamón, ya se le subió muy mal, este mensaje lo subió el día de ayer Lalo España, y reclama, pues que lo despiertan, pidiéndole cosas que ni al caso, ¿no? Mira Margarita, mira Margarita, eso va a seguir pasando, así que tómate un té de tila, lo mejor que puedes hacer es bajarle el volumen a tu teléfono cuando te vas a dormir, y vas a dormir como angelito toda la noche. Ay, no, 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 eso no tiene por qué pasar, Jesús, no tiene por qué pasar, pero la gente no tendría por qué darle el número telefónico de Lalo, o sea, y además gente tan pelada hablándole a las cinco y media de la mañana, no tiene por qué pasar. Otra cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que es, y ahora que lo publicó y que va a saber que le van a aumentar. No, pobre Lalo. Es que los actores y los famosos, el teléfono no lo pueden cambiar, porque entonces, ¿cómo los encuentran? Los productores, la gente que los quieran contratar, y se lo tienen que dar a todo mundo, porque son figuras públicas, o sea, todo mundo me refiero. Hay empresarios, productores, hay gente que los quiere entrevistar, a gente que los quiere contratar, y entonces ellos pues lo desparraman por todos lados, y eso difícil de evitar. Pues mira, yo por ejemplo tengo un problema también que me despierta, no, no porque sea famoso, si no me despierta, yo no sé, o sea, yo tengo una, yo tengo telcel, entonces no sé quién. Ay, cuando son cobradores, siquiera. No sé quién tiene otro número, o sea, le marcan a otra persona que no soy yo, yo tengo siete años con mi línea, y entonces me llegan llamadas y llamadas y bloqueo los números, y vuelven a llegar, porque tienen como mil quinientos números, efectivamente, yo lo que hago es, hay volumen, y lo subo cuando me despierto, punto, ¿no? Eso es lo correcto, efectivamente sería lo correcto, pero también está muy mal estos pelados. El problema es.